Cristiano Ronaldo, siempre en el candelero tanto por su habilidad en el campo como por sus gestos fuera de él, demostró una vez más su grandeza al cumplir su promesa con el joven talento Jack Henry del Al Etifak. Tras una contienda reñida que concluyó con una mínima ventaja de 1-0, el partido no solo selló la victoria del Al Nasser y su paso a los cuartos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudita, sino que también se convirtió en el escenario de un momento que resonó con fuerza en el mundo digital. Al final del encuentro, Ronaldo, con la satisfacción del deber cumplido y la emoción de la victoria adornando su semblante, intercambió su camiseta con Henry, un acto que rebasó las fronteras del deporte para convertirse en una sensación viral. Este noble gesto reafirmó la imagen de Ronaldo no solo como un competidor feroz, sino también como un icono de deportividad y mentor para las futuras generaciones de futbolistas. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Leo Messi ganó su octavo Balón de Oro en la gala celebrada en París, reafirmándose como el mejor del año por encima de Haaland y Mbappé. Esta victoria fue influenciada por su destacada actuación en el Mundial de Qatar, llevando a Argentina al triunfo. A pesar de que el premio no tiene recompensa económica, Messi recibió de Adidas, su patrocinador principal, ocho anillos de oro de 14 quilates en conmemoración de sus triunfos. Cada anillo simboliza un año en el que ganó el premio y momentos de su vida personal y profesional. Inspirados por un gesto similar de la NBA hacia Bill Russell, los anillos serán subastados y las ganancias serán destinadas a organizaciones benéficas seleccionadas por Messi y Adidas. Personalidades del deporte, el entretenimiento y magnates empresariales han expresado su intención de participar en la puja. Los Galaxy de la MLS han expresado interés en el delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, aunque no han hecho una oferta formal todavía. Morata, que ha anotado nueve goles en 12 partidos esta temporada, es un elemento esencial para el entrenador Simeone. A pesar del interés, Morata no contempla cambiar de equipo próximamente, especialmente con la Eurocopa cerca. Su contrato con el Atleti termina en junio de 2024 y el club considera renovarlo en lugar de dejarlo ir gratis. El Atlético de Madrid y Morata han mostrado un compromiso mutuo en las últimas temporadas, reflejado en el rendimiento del jugador en el campo. El interés de la Galaxy, uno de los equipos más prominentes de la MLS, subraya el calibre internacional de Morata como futbolista. Sin embargo, con la Eurocopa y su rol crucial en el Atleti, el futuro inmediato del jugador parece estar en Madrid. Sir Bobby Charlton, icónico exfutbolista del Manchester United y leyenda del fútbol inglés, falleció a los 86 años tras una caída accidental en una residencia de ancianos. La investigación reveló que Charlton, quien padecía de demencia, se golpeó contra el alféizar de una ventana y posiblemente un radiador al intentar levantarse de su silla. Aunque inicialmente no se observaron lesiones, horas después se detectó una hinchazón en su espalda. Fue hospitalizado y las pruebas mostraron fracturas en las costillas y un posible riesgo de neumonía. Falleció cinco días después debido a un traumatismo pulmonar combinado con la caída y su condición preexistente de demencia. Luego del trágico suceso, la comunidad del Manchester United y los aficionados del fútbol inglés han mostrado una oleada de apoyo y solidaridad. Las redes sociales se inundaron de tributos y memorias compartidas sobre los momentos icónicos de Sir Bobby Charlton con la camiseta roja. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!